Estos son los 11 titulares de MX. En partido de la Divisi que se había suspendido, el Ajax visitó al Groningen con Edson Alvarez como titular. Los de Ámsterdam se impusieron por 3-2 y el Machín jugó todo el partido. Jorge Sánchez se quedó en la banca. El Chaco Jiménez cree que Santi puede en algún momento jugar para Boca Juniors. Tengo buena comunicación con directivos. Santi es hincha de Boca de toda la vida y ahora está haciendo sus primeros pasos en Europa. Nunca le cierra las puertas para ir más adelante porque es muy hincha. Dijo el papá y representante del mexicano. En entrevista con ESPN, Bucetich aseguró que Rayados es más grande que Tigres. Yo creo que hoy en día son dos equipos que han hecho las cosas muy bien. Se han ganado el respeto y el cariño por parte de la afición a nivel nacional. Siempre se habla de los cuatro grandes y está perfecto. Pero en la actualidad hay otros equipos como Monterrey, Tigres y otros como Pachuca que se han mantenido ahí. Agregor. En entrevista con Claro Sports, Antonio Carlos Santos, ex figura de la América, le dio duro a Álvaro Fidalgo por su nivel. Fidalgo para mí es una mentira muy grande. Pisa la pelota pero nada más que pases para atrás. Es un jugador que todo el tiempo se está cayendo y todo el mundo lo está inflando. Lleva no sé cuánto tiempo de titular cuando no debería ni serlo. Aseguro. Atlético de San Luis anunció cambios en su directiva. Alberto Marrero dejó su puesto como presidente del equipo y ahora Jacobo Payán fue nombrado para asumir dicho cargo. Mediante un video en redes sociales, Efraín Velarde anunció su retiro del fútbol profesional. El chispa dejó a Pumas con 37 años de edad, club en el que debutó en 2004. Fueron exactamente 19 años de carrera con Pumas, Monterrey, León, Toluca, Morelia y Mazatlán. En entrevista con Paramount, Jurgen Klopp, entrenador de Liverpool, elogió a Raúl Jiménez. Jiménez es bueno, es un gran jugador. Por cuatro o cinco años era indefendible en el área y ese tipo de cosas. Fue un gran finalizador y un delantero muy inteligente. Me encanta demasiado. Mencionó Klopp. De acuerdo con múltiples reportes, Christian Tabó continuará en el Cruz Azul. El uruguayo tiene año y medio más de contrato con la máquina y por el momento ha convencido al Tuca Ferretti para quedarse. De cara al Clásico Regio de ida en las semifinales, tanto Tigres como Rayados tendrían ausencias por lesión. Samir no está listo con los felinos por lesión muscular, mientras que Dubán Vergara tampoco estará disponible por molestias. América dio a conocer los precios de los boletos para el Clásico Nacional de vuelta en el Estadio Azteca. Los precios fueron incrementados y van de los $650 a los $2,200 pesos. Este martes es la preventa para abonados y mañana arranca la venta en general. Luego del cierre de la última jornada quedaron definidos los duelos de cuartos de final en la Liga MX Femenil. Monterrey enfrentará a Tijuana. Tigres al Atlas. América a Juárez. Y Chivas a Pachuca. Esto de titulares no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de MX. Suscríbete, yo soy Lesslie y nos vemos pronto.